Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde Hoy me vais a permitir que cambie de entorno Es lo que tiene el verano, que hace calor en distintos sitios de la casa a distintas horas Y que me ponga un poco en plan abuelo cebolletas contando mis batallitas Quiero contaros una experiencia personal Quiero contaros una experiencia personal Que ocurrió hace de esto ya casi Casi 20 años A lo mejor unos 16, 17 años más o menos Que ocurrió En España durante mucho tiempo era obligatorio el servicio militar Tenías que prestar durante un año Que luego se cambió, creo que fue a 9 meses Un servicio militar con instrucción militar Y servir en distintos cuerpos del ejército Todavía el ejército español no estaba profesionalizado como ahora lo está Yo en ese momento estaba estudiando Y como estudiante en ese momento pues no quería No quería interrumpir mis estudios Así que fui pidiendo distintas prórrogas Que la misma normativa te permitía Y agotando mis prórrogas Y agotando mis prórrogas De hecho agoté todas mis prórrogas Hasta que finalmente Pues no me quedó otra que hacer el servicio militar En ese momento yo ya estaba en Madrid trabajando Y cuando me llegó la carta Así que me fui a la dirección de objeción de conciencia Y solicite ser objetor de conciencia ¿Por qué? Porque de manera desesperada Yo no lo tenía claro Pero de manera desesperada Yo quería compaginar mi trabajo Con el tema de la objeción de conciencia Encontrar trabajo no es fácil Ahora todavía menos Pero en ese momento Yo estaba en un trabajo Que es el que estoy ahora Que estoy súper contento Y yo no quería dejar pasar la oportunidad Para... Acababa de llegar al trabajo Había pasado por la formación Había estado bastantes meses de formación Y no quería decirle a mi empresa Oye, pues mira Me tengo que ir a la prestación social Lo cual hubiera ocasionado un trastorno a mi empresa Para luego irme Y luego volver Y ver si me conservaban el puesto de trabajo o no Porque a lo mejor Bueno, era una situación Que yo ni quería poner en esa situación a mi empresa Ni yo quería ponerme a mí mismo En una situación Pues... De esa dificultad Estoy mirando Porque no sé si estoy grabando Sí, estoy grabando Bueno, pues la prestación social ¿En qué consiste? Pues la prestación social La hacía la gente Pues que por razones filosóficas O la razón que fuera No quería formar parte del ejército En mi caso no es tanto Porque yo esté en contra del ejército Ya sabéis que estoy... Lo he dicho muchas veces ¿No? He manifestado mi respeto A las Fuerzas Armadas En mi caso era un tema Puramente egoísta Es decir Yo quería hacer algo Que pudiera compaginar El servicio militar No es compatible Compaginarlo con el trabajo Porque además Te podían destinar A cualquier sitio de España Así que una vez que me admitieron Como objetor de conciencia La dirección de objeción de conciencia Me dio un listado así de gordo Con los distintos destinos A los que podía acceder Por supuesto yo buscaba Algo que pudiera hacer O bien los fines de semana O bien por las noches O sea que la cosa Era bastante complicada Encontré un sitio Que hubiera sido ideal Que era una asociación De jugadores de rol Sí De juego de rol Que habían pedido Un objetor de conciencia Y yo dije Ah pues para mí Hubiera sido ideal ¿No? Venga Yo estoy ahí Los fines de semana Me voy al pueblo que sea Y hubiera estado ahí El fin de semana Trabajando Seguramente hubiera sido Un trabajo muy poco La cosa es que Después de llamar insistentemente A ese sitio Nunca cogí en el teléfono Nunca Probé muchísimos sitios Estuve Probando Uno de los sitios posibles Era un albergue Un albergue nocturno Que luego me dijeron Que era un sitio Conflictivo Muy conflictivo Porque en los albergues Hay todo tipo de personas Y al final Entré a trabajar Bueno A hacer mi prestación En un sitio Que fue el más adecuado Aprendí muchísimo Que era una Una casa de reinserción De toxicoman De toxicomanos De caritas Para que Para los que no conozcáis Caritas Caritas es Lo voy a decir De forma bastante imprecisa Caritas es Un organismo De la iglesia católica romana Que se ocupa De obra social Tienen Muchísimo respeto Porque hacen Muchísimas cosas Por personas En Todo tipo de necesidades Extranjeros Madres Toxicómanos Etcétera Etcétera Y caritas Tenía Unas instalaciones Unas instalaciones Bastante importantes Donde tenían Viviendo A varias personas Que habían pasado Por el proceso De desintoxicación Y ahora estaban En el proceso De reinserción Es decir Habían pasado Por la parte dura ¿No? El síndrome de destinencia Etcétera Etcétera Y ahora estaban En un proceso Intermedio En el que estaban Trabajando O buscando Trabajo Y durmiendo En un sitio Durmiendo en un sitio En el que les hacían Controles Controles de opiáceos De alcohol De todo tipo De sustancias Era como una especie De Sí Como de residencia Universitaria Por decirlo así Cada uno Tenían sus habitaciones Pero tenían comedor Tenían biblioteca La verdad es que Estaba bastante bien Había todo tipo De personas allí Había personas Que estaban trabajando Recuerdo un tipo Que era Trabajaba como albañil Ganaba su buen dinero Y Iba por Por la mañana Se iba a trabajar Y volvía Había gente Que no tenía trabajo Que estaba haciendo cursos Había una chica Que Que el juez Le había dado La alternativa De ir al centro De reinserción Como Manera de evitar La cárcel Porque la chica Tenía antecedentes Habían robado un coche Con un amigo suyo Con su novio Creo Y Y el dueño Del coche Los había pillado Dentro del coche Todo esto me enteré Porque yo tenía Como objetor de conciencia Tenía acceso A los archivos Y al historial De cada persona La verdad La verdad es que El personal de Caritas Se portó Super bien Conmigo Muy muy bien Conmigo Fueron flexibles En el horario Fueron muy comprensivos Yo Pues bueno Trabajaba por la noche Salía de trabajar Y me iba directamente Así Ellos me pidieron Que fuera antes Pero yo no quería Dejar mi trabajo Mi trabajo finaliza A las 8 de la noche Y a las 8 de la noche Tengo que salir Para Para ahí Así que fueron Bastante comprensivos Conmigo Me pidieron Que me quedara Casi hasta las 9 Pero yo a las 9 Tenía que estar En mi trabajo Y me dijeron Una cosa Me dijeron No lleves la ropa Que llevas habitualmente Que la gente Los internos No sepan Absolutamente Nada sobre ti Bueno No sé si conocéis El mundo De las personas Que son adictas A ciertas sustancias Las personas Que sufren Esta adicción Son personas Que son muy astutas Y que en su ansia Por conseguir dinero Para mantener Su consumo De drogas Pues están dispuestos A cualquier cosa Y en ese cualquier cosa Tienen una astucia Fuera de lo común Es decir Cualquiera de vosotros Cualquiera de vosotros Que se considere El más listo Bueno pues Si tú te consideras El más listo De todos los que están Viendo este vídeo A ti te van a engañar Porque esa gente Tiene una habilidad Alucinante Para mentir Enredarte Engañarte Porque están dispuestos A cualquier cosa Por su dependencia A lo mejor son gente Que son Fabulosa Pero por culpa De su Adicción Van a hacer cosas Que nunca harían Para mantener el consumo Así que Me pasé Toda la prestación social Toda Toda la prestación social Me la pasé Con la misma ropa Los mismos vaqueros Que eran los peores Pantalones vaqueros Que tenía Y un jersey Que tenía Que era un jersey gris Que tenía agujeros Me pasé toda la prestación Con la misma ropa Me daba igual Siguiendo las instrucciones Que me habían dado La gente de Caritas Los responsables de Caritas El lugar Ya lo he dicho Eran unas instalaciones Bastante grandes Las personas Que había Había de todo Había también un chico Que había estudiado Magisterio Para ser profesor Y Él Había estado colaborando Con un sacerdote Un sacerdote Que en su parroquia Prestaban ayuda A toxicómanos Este chico se involucró En esta especie De grupo de ayuda Que un sacerdote De una parroquia Había montado Para ayudar a toxicómanos Porque la droga Estaba azotando En su barrio Y el chico Terminó Siendo un adicto O sea Llegó como Como personal de apoyo Como un voluntario Pero terminó En adicción a las drogas Tremendo Tremendo La verdad es que había Cada historia ahí Alucinante Había un tipo Que no tenía Ni oficio Ni beneficio O sea El chico Yo había leído Su historial Luego pude hablar Con él Y el tipo Me contó Que desde los 13 años Estaba consumiendo Porros Alcohol Una cosa curiosa Todos los que estaban ahí Habían empezado Consumiendo Cannabis Marihuana Porros Todos empezaron Por porros Y luego terminaron Pasando al consumo De heroína Cocaína Y sustancias Mucho más agresivas Que la marihuana Y esto es una reflexión Que yo creo Que todos Podéis hacer Los que estáis Tonteando Con los porros No existe Ninguna droga Que sea Inocente Pero bueno No voy a entrar En ese tema ¿Cuál era mi papel ahí? Mi papel ahí Era un papel De supervisión Es decir Yo tenía que estar ahí Asegurarme De que Se dieran las cenas Aunque ellos Se ocupaban De todo Ellos cocinaban Recogían los platos Fregaban Todo Yo tenía que estar ahí De alguna forma Como persona responsable Como los ojos De los responsables De aquello Yo tenía que hacer Controles De estupefacientes Por medio De dos vías La primera Era un aparato Que se parece a este Es verdad Se parece bastante A mi grabadora Zoom H5 Que era un alcoholímetro Tenía su aparatito De soplar Era el mismo Que los de la policía Y la guardia civil El aparatito Tenía un lector Como este Aquí Que yo lo tenía Que tapar Con los dos dedos Así me habían instruido Lo tapaba Con los dos dedos Mientras el tipo Soplaba ¿Por qué? Porque no querían Que ellos Vieran Los resultados Del alcoholímetro Yo tenía que anotar El resultado Del alcoholímetro Y si soplaba Los límites Que Que Caritas Le había puesto Al chico A la chica Tenía que leer Leerle La normativa Sancionadora Le tenía que leer Que había superado El tope De alcoholemia en sangre Bueno De alcoholemia así Espirada Que se traducía En alcoholemia en sangre Y que eso Iba a tener Una serie De sanciones Administrativas De acuerdo al reglamento Que ellos Habían firmado Lo hice varias veces Y una vez Uno de los chicos Dio positivo Cuando digo chicos En realidad no eran chicos Porque había tíos Que eran mayores que yo Si yo en esa época Tenía veintimuchos años Había tíos Que tenían treinta Y bastantes años Y el tipo Se negó Se negó Se negó Pero al final Había dado positivo Y tuve que anotarlo La otra cosa Que tenía que hacer Era controles de orina Esa era la parte Más incómoda Para mí ¿Por qué? Porque yo tenía que ir Con guantes Y un frasco Y meterme con ellos En el servicio En el lavabo Y estar con ellos Mientras ellos Estaban orinando Es decir Yo tenía que ver Que él Estaba rellenando El tarro Con su propia Orina Perdonadme Lo poco Lo poco Lo poco agradable Del asunto ¿Por qué? Porque estos tíos Eran muy listos Y entonces Eran capaces De que uno Orinara por otro Con tal de Salvarse de la sanción Así que estaba yo allí Con el tipo Sentado O de pie Bueno De pie Si era un chico Sentado si era una chica A Dios gracias Solo me tocó Una vez Hacer el control De orina A la chica Que era la única chica Que teníamos en el grupo Y una vez que El tipo Rellenaba el bote Yo lo cerraba O sea Él lo cerraba Y yo con una pegatina Lo sellaba Y escribía el nombre Y la fecha Ese bote Relleno de zumo de piña Humano Ese bote Lo metía en la nevera Que por cierto Era la misma nevera Donde metíamos las coca colas Y luego iba a un laboratorio Que de forma voluntaria Colaboraba con Caritas Y nos daban los análisis De opiáceos Y determinadas drogas Solo hubo un positivo Solo hubo un positivo Que fue un positivo De alcoholemia Que fue el que yo hice Otra cosa que hacía Era llevaba Una sencilla contabilidad Es decir A los chicos Se les daba un dinero Para sus gastos Pero también se les daba Un dinero Para hacer la compra Es decir Ellos Una de las obligaciones Que tenían Era Que tenían que ser Responsables Les daban el dinero Para hacer la compra Y decían Gastadlo como queráis Si queréis comprar Chucherías Comprad chucherías Pero luego Nos va a quedar Dinero para cosas normales Y los chicos La verdad es que Eran responsables Y también tenían Un dinero de bolsillo Entonces yo Tenía una especie De cuaderno De contabilidad De contabilidad Por partida simple Y anotaba los gastos Les daba dinero Ellos me daban dinero A mí Y era una de las cosas Que después de cenar Hacían Y la otra cosa Que hacía Era En una especie De diario Como tienen En los hospitales Pues yo anotaba Todas las incidencias Del día O sea A mí me decían Sea observador Y anótalo todo Si alguien Hacía un comentario Si alguien No hacía un comentario Si alguien Se peleaba Si alguien Estaba triste Si alguien Estaba deprimido Si alguien No sé Cualquier cosa Lo tenía que anotar También tenía Un manojo de llaves Bastante Importante Y una de mis responsabilidades Era cerrar Todas las puertas De aquello Que aquello era una Aquello era casi Una mansión Era enorme De verdad Era enorme Tuve Había una Había una sala De informática También Y en alguna ocasión Me pidieron Que reparara Alguna impresora Y alguna cosa Que no funcionaba Eran equipos Sumamente antiguos Pero muy muy antiguos Pero bueno Uno quería imprimir El currículum Y no le funcionaba La impresora Así que Ayudé a montar La impresora Que funcionara Bien conectada Al PC Que había Que era un PC Prehistórico Y luego También tuve contacto Con voluntarios Con gente Que estaba haciendo La PSS Como yo La prestación social Una chica Una chica Una chica que era De una asociación Católica Y ella estaba Colaborando con temas De toxicómanos Cenábamos juntos El chico Que era mi compañero Que lo vi en muy pocas ocasiones Un chico que hacía La prestación social Él Él era un cachondo mental Era un tío muy gracioso Muy muy gracioso De hecho Le llamaron una vez La atención Porque en el registro De incidencias Del día Donde El cuaderno Donde anotaban Un poco todo Lo que había pasado Él se había inventado Que había habido Una pelea campal En la que habían venido Los antidisturbios Y todo Aquella noche Tenía la noche graciosa Y se puso a escribir tonterías Y bueno Le salió un relato Bastante gracioso Pero no le hizo Ninguna gracia A los que estaban allí Bueno Cosas Cosas que pasaban Una cosa que me dijeron Me dijo la chica Que trabajaba de voluntaria Un par de noches Que estuvo conmigo Que había que tener cuidado Con las conversaciones Que tenían Porque Porque estos adictos Tenían Obsesiones Por ejemplo Con ciertas novelas Ciertas películas Por ejemplo Películas de drogas Había una película De Harvey Keitel Que se llamaba El comisario Bueno Era una película De un policía corrupto Y adicto a las drogas Una película durísima Que yo no fui capaz de ver Y una noche Uno de los chicos me dijo Oye ¿Te apetece ver esta película? Y yo le dije Venga Vamos a verla Y él me dijo Mira Te aviso que va a ser Un poco desagradable Bueno Vamos a verla Era un viernes por la noche Me tocaba Trabajar el fin de semana Me pasé el fin de semana entero Allí trabajando Y empecé a ver la película Y fue así La película era bastante dura Bastante Bastante dura Y no fui capaz de verla Cuando me fui Dije Mira Yo creo que no puedo verla Y me dijo el tío Te lo avisé Te lo avisé No sé qué Y yo Es verdad Es verdad Y luego una vez Hicieron un chiste Sobre alguien Que se había pegado Un corte Y dice Tío me corté en la vena Y salió la sangre por ahí Y todos empezaron a reírse Yo no entendí La broma Pero por lo visto Era una especie De obsesión Que tenían Por lo menos Este grupo Con las venas Los cortes y tal Y cuando Los responsables Del centro Veían eso Cortaban de raíz Esa conversación Oye ¿Por qué os hace gracia? No sé cuánto A mí me parecían Que eran un poco Duros Pero luego me explicaron Que eran Era una especie De recuerdos Detonantes Que Que les volvían Al mundo Del que venían Y había que evitarlos Para que no No volvieran Volvieran a quedar Seducidos Y atrapados Por una vida Que estaban dejando Me llamó mucho La atención El tema de las depresiones En las que caían De hecho Conozco personal sanitario Que me dice Mira Cuando juegas Con el sistema nervioso Y eso hacen las drogas Las drogas juegan Con tu sistema nervioso El sistema nervioso El cerebro La química del cerebro La química Y el equilibrio De tu sistema nervioso Queda totalmente Trastocado Claro A cada persona Le afectan las drogas De manera muy diferente Pero en el caso De ellos Yo pude ser testigo De primera mano Y eso nadie Me lo puede contradecir Porque yo lo vi Yo lo vi Que tenían cambios De humor Super radicales Recuerdo una noche En la que El tipo que había El tipo Que estudió Magisterio Había hecho sopa Había un elevador Porque las cocinas Estaban abajo Y por medio De una especie De mini ascensor Como hay en muchos restaurantes Subió La sopa Y se le Se le rompió Le volcó la sopa Y se echó a perder Toda la sopa Todo el mundo Le dio ánimos Oye tranquilo No tiene ninguna importancia No pasa nada Y yo me puse a hablar Con él Y le dije Porque él estaba hundido En la miseria Pero totalmente hundido En la miseria Le pregunté Pero bueno ¿Por qué te lo tomas así? De verdad No tiene importancia Y él estaba Pero totalmente Deprimido Diciendo Es que no es eso Es que son muchas cosas Luego los responsables Me lo explicaron Me dijeron Mira esta gente Son propensos Después de haber jugueteado Con las drogas Son propensos A caer en periodos De depresión Y así lo vi Lo vi No solo en una ocasión Sino en varias veces Al final No hice Los 13 meses Porque cambiaron las leyes Muy rápido Cuando estuve La prestación social Era en 13 meses Luego lo pasaron A 9 meses Igual que el servicio militar Y luego Empezaron a El ministro Belloc Que era un ministro socialista Hizo una ley Pero para profesionalizar El ejército Y iban a eliminar El servicio militar Lo que pasa es que Primero eliminaron El servicio militar Y luego la prestación social Y la gente de Caritas Que se portó Súper bien conmigo Me llamaron un día Por teléfono Y me dijeron Mira Converso Así me llamaban Me llamaban Converso Va a cambiar la ley Y nos ha dicho el abogado Que seguramente cambie Así que Si quieres No hace falta que vengas Y tal Lo cual me vino muy bien Por lo tanto Estuve menos de 4 meses Haciendo la prestación social Para mí fue genial Porque Tenía que compaginarlo Con mi trabajo Y era algo bastante cansado Pasar las noches Ahí durmiendo Y muy temprano Irme sin desayunar A trabajar Aquello era durito Era duro Pero bueno La verdad es que Con la ayuda De la gente de Caritas Fue muy bueno ¿Volví a tener contacto Con la gente? Pues Solo hubo un caso En el que tuve contacto Un par de años después Estaba yo trabajando Visitando clientes Y en En nuevos Creo que fue En nuevos ministerios En uno de estos pasillos Del metro Vi a un tipo Tocando la guitarra De esta gente Que toca la guitarra Y tal Y era el chico Que estudió magisterio El que se le cayó la sopa Y estaba deprimido Entonces Bueno Me acerqué a saludarle Yo iba con mi chaqueta Y mi corbata Ya no iba vestido Como un pordiosero Me acerqué a saludarle Y le pregunté Oye ¿Qué tal te va? Y el ah ¿Qué tal? Converso También me llamaba así Converso ¿Qué tal está? Pues mira aquí Me estoy sacando un dinero Y tal Y bueno Saludé Me alegró verlo Hablamos un poco Yo me fui Él siguió tocando su guitarra Y la verdad es que Nunca más he vuelto a verlo Conclusiones Yo la verdad es que Me hago bastantes reflexiones Sobre ese periodo que viví Que fue una experiencia Muy positiva Muy humana Y la experiencia que vi Es que el tema de las drogas Son un auténtico drama Yo soy cristiano evangélico Los evangélicos durante muchos años Fuimos los únicos Que teníamos programas de ayuda Tanto al toxicómano Como a la familia Y en todas las iglesias evangélicas Que he estado He visto personas Y he tenido trato con personas Que dejaron el infierno de las drogas Gente que ya vive en vidas normales Tienen familias Tienen hijos Tienen trabajos Pero que han pasado Por aquello Y les ha pasado factura En su salud En su mente En sus emociones Las drogas son Cuando salen el tema de drogas Recuerdo cuando salió la película De La del lobo de Wall Street Y la gente le hacía gracia Yo grabé un vídeo Comentando La poca gracia Que me había hecho El tratamiento De las drogas En esa película Las drogas No son divertidas Las drogas Arruinan vidas Las drogas Echan a perder La juventud De una persona Su salud Y arruinan Las vidas De los que están alrededor Me da mucha rabia Cuando Hollywood La televisión Las películas Las series Tratan el tema De las drogas Como si fuera simplemente Pues no sé Un juego Y no son un juego Hacen muchísimo daño Traen mucho dolor Mucho sufrimiento Y me da mucha pena Cuando se trata el tema Con ligereza Me da mucha pena Cuando en internet Alguien empieza a discutirme Diciendo que no pasa nada Que no sé qué Sí, sí pasa Y yo lo he visto No es que alguien Me lo contó Todos tenemos amigos Que han tomado drogas La han dejado Y no les ha pasado nada Todos tenemos gente Que de vez en cuando Se toma una raya De cocaína Y sigue su vida Como si nada Pero eso no es la realidad Ese es un caso aislado La realidad es que Mucha gente que consume Cae en una espiral De consumo Que les arruina Arruina su matrimonio Trae consecuencias A sus hijos Y les deja Marcados De por día Bueno amigos Esta es una experiencia Que quería aprovechar Aprovechando que era Esperando Y tengo algo más de tiempo Para grabar Y contaros cositas No es tecnología Es una experiencia vital Pero espero que os sirva De ayuda Y si hay alguien Tonteando con drogas Algún hermano pequeño Que está tonteando con drogas Pol este vídeo Que vea esta experiencia Porque es una experiencia Por desgracia Bastante común Eso es todo Esto es Vidas en Red Yo soy Converso Un saludo Y hasta pronto